Bueno, pues son unas jornadas producto de la colaboración y la sinergia establecida entre la Universidad de Jaén, la Universidad Internacional de Andalucía, la Cámara de Comercio como catalizadora de estas jornadas, por supuesto, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Y no persiguen nada más que, bueno, poner en este encuentro, poner de manifiesto a través de, lógicamente, la metodología idónea, esas mesas redondas, esas exposiciones, esas conferencias de personal especializado en el aprovechamiento de sus productos, de los residuos, para que la gente nos entienda de la basura que generamos y de todos los restos de cualquier materia. En este caso, la primera jornada o la primera ponencia que ha habido en la jornada ha sido sobre los residuos urbanos. Ese gran problema que tenemos la sociedad actual, las ciudades, todas las ciudades. Conseguir un aprovechamiento de los mismos y una rentabilización que, además, genere beneficios económicos y que, además, genere empleo, que es lo que se busca, ¿no? Un mundo limpio, medioambientalmente, una actuación medioambientalmente coherente y correcta y que no es ni más ni menos que como se merece el suelo, la tierra que pisamos, que es la que tenemos que respetar y que, ya digo, que al mismo tiempo, pues sea una actividad que reporte beneficio, es decir, que no sea costosa para la propia Administración y que de la inteligencia, del conocimiento y de la innovación y de productos y productos de la sabiduría que se tiene que emplear en todas las sinergias intelectuales que requiere el asunto, pues que sea beneficioso económicamente también y, además, nos haga tener un mundo limpio y que genere al mismo tiempo empleo. Hay, se pueden sacar productos de la basura increíbles, se pueden sacar de los subproductos de todo lo que es el rechazo y todo lo que es el resto y todo lo que se tira o se quema. Impresionante. Y eso es de lo que versan en esta jornada y por eso es por lo que se produce ese sumatorio de las distintas instituciones y entes de conocimiento, como es la Universidad, como son las Administraciones, que son las que tienen que… y tienen la responsabilidad y la competencia para el tratamiento de estas materias. Ahora mismo hay consorcios, como sabemos, en la provincia y donde tenemos, pues, grandes vertederos que es evidente, está claro y la tecnología ya marca parámetros y directrices que hacen que ahora mismo determinados planteamientos queden obsoletos y sean mucho más aprovechables. Si somos capaces de incorporar ese conocimiento, si somos capaces de materializar esa tecnología que ya existe y, además, hay referentes, como se ha explicado aquí, incluso en Cerca, en el mismo Portugal hay un referente en cuanto a este mismo que estamos hablando y, bueno, pues, eso es lo que pretende esta jornada y lo que queremos, ¿no? A través de la Fundación Andalucía Emprende, nuestro CADE de aquí, también hemos participado en la organización de esta jornada, puesto que para la Junta de Andalucía es una prioridad desde hace mucho tiempo. Venimos trabajando en la utilización de, tanto de, la recuperación de residuos y el uso de sus productos, ¿no? Además, Andalucía somos los pioneros, somos la potencia más fuerte que existe en España, la comunidad que más potencial tiene en cuanto al uso de sus productos por todo lo que está relacionado con la biomasa forestal y también la biomasa agraria. El 84% de la superficie de Andalucía es entre forestal y agrícola, pero al fin y al cabo verde y genera una cantidad de oportunidades de negocio, de economía, de creación de empleo, pero también de eficiencia y de ahorro energético, ¿no? Además, nos encontramos en la provincia que es líder en el uso de biomasa agraria, con un potencial que queda mucho por desarrollar, pero todavía nos queda en torno al 60% de aumento de posibilidades de explotación de esta biomasa, que ya está aportando en muchos hogares. Como sabéis, desde la Junta de Andalucía hemos apostado por todo el apoyo al uso de la biomasa, tanto en hogares como en empresas, y eso sin duda ha hecho que surjan empresas y oportunidades de negocio alrededor de todo este sector. Los residuos es algo que es moderno, es algo que antes no existía. En el siglo XVIII la basura no existía, porque siempre se ha utilizado tanto la biomasa y para los recursos energéticos, como en las casas, lo que había, que no se llamaba ni siquiera basura, se llamaban desperdicios, pero siempre se le daba otra utilidad. La sociedad ha avanzado muy rápido y se ha generado un problema que antes no existía y al que hay que darle respuesta. Creo que en jornadas como esta se pueden aportar muchas soluciones, puesto que hay un material que está ahí, que se puede utilizar, que no hay que comprarlo, porque está ahí y muchas empresas están estudiando, están investigando y con el apoyo de toda la tecnología que tenemos hoy en día y la investigación se puede dar un uso eficiente de todos estos residuos. Claro, existe una línea amplísima de incentivos. Recientemente hemos aprobado una línea con 112 millones de euros desde la Junta de Andalucía y de los sectores clave en Andalucía, el uso de sus productos y la recuperación de residuos y, por supuesto, el uso de la biomasa. Lo que aquí nos hemos presentado es para apoyar un proyecto como este, el de esta jornada, que ya se ha explicado por parte incluso del alcalde del objetivo que persigue esta jornada sobre residuos sólidos y oportunidades de negocio que puedan tener. Y también lo que queremos aprovechar es que, evidentemente, cualquier otro proyecto que estén conectados con el ámbito universitario, pues queremos estar también presentes en colaboración tanto con el Ayuntamiento de Jaén como con la Cámara, perdón, el Ayuntamiento de Linares como de la Cámara también de Linares o de cualquier otra institución o empresa de este entorno que yo creo que siempre es muy positivo. Gracias.